Estamos ya otra vez enfrente hoy porque así nos exige, se nos exige prácticamente porque están cada día más recortando nuestro presupuesto, están haciendo que nuestra empresa cada vez sea menos útil, más inútil cada día porque nos están quitando nuestros materiales, no tenemos fusibles, no tenemos transformadores, muchas otras necesidades, inclusive recursos humanos. Y por el cual estamos nosotros hoy otra vez. Le instamos inclusive que vengan, que nos apoyen, que estén con nosotros para luchar por esta ANDE que es nuestra, no solamente del funcionario de ANDE, no solamente mío ni los compañeros que están hoy aquí afuera, sino es del pueblo, es de la gente. Y ellos también creo que deberían pensar un poco y venir a apoyarnos hoy, y no solamente hoy, sino que es lo que nos esperan, porque esta lucha recién comienza. Esto es un inicio de una lucha que va a ser prácticamente dura porque estamos luchando con los que están arriba, con los ejecutivos que no quieren nada bueno para nuestra empresa, que están tercerizando, están metiendo más gente contratistas. Hoy, Citrande, como organización, está pidiendo la renuncia de nuestro presidente Andes, Víctor Solís, porque la cabeza es el que nos está queriendo a nuestra institución, es nuestra cabeza lo que está queriendo que nosotros seamos más pobres cada día. Y de acuerdo a lo que nos diga la Comisión Directiva de Asunción, nosotros obedecemos y seguiremos con nuestra lucha, si nos dicen, bueno, seguimos mañana o seguimos, o vamos a irnos un mes, o dos meses, o quince días, acá estaremos. Esto podría pasar a huelga, digo. Así mismo, así mismo, se podría declarar huelga si es que continúa, y si no se está haciendo caso a nuestro pedido, porque últimamente los compañeros se están sintiendo huérfanos de nuestras autoridades, no nos hacen caso. Y vamos a estar luchando acá nosotros hasta el final, hasta conseguir. Gracias. 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 Gracias.